¡Oh! 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 Ok! Ok. Tiro frisa hermano, no me lo imagino. Me parece que va a estar muy triste tu destino. Entonces en rap siempre le pego al clan, nada de sino. Yo te arruino y vas a morir acá en este momento. Siempre provoco los escarmientos. Al rap hermano nunca le pusieron sentimiento. Entonces fue el rap, siempre comploto. Me parece hoy un primer arrallado y te vas con el corazón roto. Me parece que sobre la base siempre desenfoco Entonces el rap es siempre despedida Desenfoco el bloco y te inyecto todos los voltios que terminan tu vida Hermano, representamos el rap santafesino de la Argentina También yo apoyo siempre el rap del litoral Entonces con el licor ya quedas bajo el instrumental Le aporté el anal Me parece que esto algo más que analógico, crónico No te pierdas piedras, cabrón, tónico Así vos vas a rapear y este se agobia El corazón roto, puto, te lo rompió tu novia No sabes que la rima acá está cebada No le pegas ni a palo en la improvisada Así me deslizo, guacho, improviso Fíjate cómo lo hago, este no avisa En la primera risa se tomen una recontrapaiza No sabes que la rima sale volada Esto va a pleno, no sabes que tiro el veneno Guacho, en línea y no vemos Vas a su bar a su casa que lo tiro volado No te vienes así, bien improvisado No me tiraste nada Que te respondo Nada ni mierda pero igual te mando al fondo No sabes que así, men, yo la clavo y te apago No se corta el vino pero está volado Mátanos No me hace mal bien pero estos tontos ahora se entrometen Andan de fondo y hasta el fondo estos dedos se meten Y por eso ahora ya no pueden con alguien Y en verdad mi hermano querés ser alguien Vi un año por el cielo y no lo pude creer Y luego te vi a vos solamente perder Y ahí fue donde el estilo supe conocer Y ahí estuviste en el camino retroceder Seguro eso te dolió Que más pastillera y la crema de acá abajo salió Entonces mi hermano no te confundió Y este enllanto me lamento ahora ya se hundió Entonces yo te digo mi hermano que sos preferido No, si no tenés novia porque te odias Porque tenés otro marido Y por eso el fruto es seguido Y el loco te da muerte por la noche seguido Y por eso te digo que quedás aturdido Te falta tanto topo que ni si te era el fruto Y si te ha tardado Y si te ha tardado Pod 0 Xoupe Y si te ha tardado que se despeja no hay que seguir la moraleja los andas vecinos vienen y se ponen a hablar de la vieja la verdad es que tienen intelecto un pato frita y todo ha ser perfecto o no entendes que los celosos y chistes cuando te comiste mi dialecto la cosa que comparto pasa de que de estos boletos se va donde pasa nada bien, bien bien guacho para la vuelta chicos cuanta quiero el barato no ese es mas caro que algo guap 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 la rima sontera fijate como lo hago guacho medio bolacera capaz que puede ser que quede flashera crema pastelera y a esta torre corta te la comes entera vos sabes que asi perro yo la rimo vos sabes que asi yo la combino fijate como lo hago rimo goloso queda en mi marido y vos te pones celoso vos sos medio puto y yo la disfruto fijate como lo hago tengo estilo bien nato no te hagas el piola sos un aparato y en este free perro ya lo arranco y asi yo te mato no queda otra cosa no esta... me parece que estos pibes nos limaron astilla vos guachín con tu cara me parece que estas resarpado en pastillas y tambien me parece que tambien en la dilla vos me ganaste uno por primera vez hace un año por hoy hermano se da vuelta la tortilla me parece que me la mataste vestido en el vinilo me parece que vos tambien fracasaste entonces tengo rap yo le pongo improvisacion uno acota el otro no te recabio que joven no hacen una buena combinacion entonces no mas que aca yo soy un angel nosotros punchline ustedes acotaciones fuera de margen me parece que son dos cosas muy distintas guachín a vos no se jack ni siquiera te pinta entonces rap que siempre te gano habla del dialecto no sabe ni siquiera donde y cuando se inicio el castellano que no entende nada de estructuras yo de castellano vos de esta maldita cultura no pasa nada la verdad que es tu tortura tengo frista y en la pista la verdad que es tu tortura pero no importa tengo frista y este domo se da vuelta esta tortilla y ahora yo me la como tengo frista la verdad tengo el nivel como pata y que onda no ten la conciencia de el mal tengo el frista y la verdad que vos te vas tengo frista y en la pista seguro es el compas es verdad puede ser una mala combinacion pero no importa si esto le ponemos el corazon tengo el frista y la verdad te vas en el momento si no gritan pero estas se excitan con el tiempo callate la boca porque vos ya te fuiste dice aca tenes la torta tu novio se volvio tonta porque nunca se la pusiste yo vengo y te la coto yo vengo y te la coto por eso dios como sabes aca tiene de escroto entonces yo te digo vos sos otro pantrite no vos sos el cuento de la buena pipa nunca asististe mi hermano ahora ya lo fuiste que tengo intelecto esto vos sabes que si lo viste no en el momento vos ponete mas contento tomo asiento del argumento demuestro este talento te digo brother yo no soy profesional el W es la W bestia algo mas sensacional que no podes hacer es un déjà vu soy el cuento de los cuentos yo soy el Robin Q hubete se roba todo Ok, entonces el doble son empieza con el skin Me parece, hermano, que a vos te va a caber todo el misil Entonces, esta resarparon ribotis Se ponen a J de la mano, se le rompieron los guantes de albañil Entonces, después de ti me sarparon trozo Me trae esa mano, que yo que represento tan toto Entonces, rap, siempre concuerda Me parece que es una mierda Entonces, rap, improvisado Mi kit inundado, ahora están pidiendo colchones pesados En la corra se da vuelta a todo Entonces, yo rapeo, me llevo el trofeo de todo A mí que me interesa, rap, siempre es de destreza Entonces, rap, en improvisado Esto lo hace carcoma narrable Yo hablo del inundado, ignorante Mucha gente es muerta, vos tenés que apoyarlo A mí no me interesa El filmo, rap, en el crack, siempre es de destreza Entonces, no mal, que esta improvisación Mediante del inundado, de seguridad del riel Y lo hago bien Fíjate como lo hago, se lleva en la piel Representas a Joto, pobrecito Vaya, que man, deja de nivel Vos sabés que lo hago y el ritmo está entero Vos sabés que lo rimó sin flasher Vos sabés que este me lo dice Que yo me voy del margen Porque yo no escribo en una hoja Mi rap es en calle Vos sabés que así es, ponía en ese vado Vos sos feo y estás recuadrado Vos sabés que esto te revienta Con esa facha Vos no la pones hasta los cuarenta Vos sabés que este se la clava Que te viene así la rima Se va a dar A vos te mato Y a vos te falto Vaya a separar a su casa Caizo un infarto De la rima Este es a Cochima Vos sabés que lo rimó con estilo en la tarima Sigo exigiendo Esto siempre es típico De que se crea el monstruo Típico de careta Que con la vestimenta Se quema más que otro Contándole el círculo roto Ni de él si nunca te vi en San Toto Ni de todo Ni dudo Que vos sos un cornudo Y encima Y ahora Te tomo como un boludo No, chico de puta Yo soy un chihuahua Y mi lado Represento los cadáveres Debajo del agua No, 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 no No, no, no Entendeme, hermano Que yo te hundo el barco Con eso te digo Que rompo la feta Careta El ki de miles de vegeta Entonces completa la reta Tu rimas inquieta Tienes un cero en la libreta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo soy su cheta Me vengo y me llevo Me elevo de nuevo Vení, ocúpame Chúpame este huevo Yo te digo promuevo No, no, no Pero no se puede conmigo Porque la conmuevo No, no, no No, no, no No, no No, no No pasa nada Tengo feliz Tengo una por el pecho Haciendo tanto freestyle Vos te vas de acá desecho No pasa nada Habla de careta Depende de mi galleta Pero te pido que nada Vuelve el putrecho Ay Tengo tanto freestyle Improvisada Para saber que en esto Yo hago Vos habrá calabra Sigo a chill No necesito Lo van a trabaril Para venir Y pegarte Un par de cachetadas Ay Tengo tanto freestyle Que abra Pero no Si Con las manos Con palabras Tengo tanto freestyle No hablo invitado Pero solamente hablo De esto en sí Muy malo Ay Tengo tanto estilo Bien zarpado Vas a ver que en esto La verdad es muy prevello No pasa nada Son prevello Hablo gente muestra Pero vos si no de ellos ¡Bua! Tengo conocido Bien ocupado Vas a ver que en esto Tengo toda la decencia Vos decía acá Que en tus héroes Hay breta Sí pero eso No denomina Mi inteligencia ¡Bua! Esa es buena ¡Bua! A la vuelta de 3, 2, 1 ¡Vas a ver crema pastelera! ¡Vas a ver crema pastelera! ¡Vas a ver crema pastelera!